Luego de permanecer durante casi un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, pereció Ángel Emilio Pacheco Meneses, de 25 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito ocurrido en una población situada al sur de Bolívar, quien padeció graves laceraciones tras caer de la motocicleta en la que se movilizaba, luego que el conductor perdiera el control en una curva, sufriendo fuertes contusiones a nivel craneal. Al leccionado lo condujeron a un hospital de la región, donde estuvo durante varias horas, hasta que los profesionales de la salud lo remitieron a un centro asistencial de mayor nivel en esta ciudad de Vallupar. El pronóstico que daban los médicos no era el más alentador, hasta que un paro cardiorrespiratorio puso fin a su humanidad la madrugada de ayer. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Vallupar, donde hicieron las labores forenses.